Entre ataques partidistas, cuestionamientos hacia el IEC, solicitud de campañas de propuestas, búsqueda de mayor equidad de género y llamado a los ciudadanos a participar activamente, inició formalmente el proceso electoral 2016-2017, con una sesión solemne donde se previó una elección histórica para Coahuila. En relación con el citado artículo 167, párrafo primero, todos del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, declaro formalmente iniciado el proceso electoral 2016-2017, en la que las y los coahuilenses ejerceremos nuestro derecho fundamental de votar y habremos de elegir el próximo domingo 4 de junio de 2017 a él o la titular del Poder Ejecutivo en la entidad, a las y los diputados que integraron el Congreso del Estado y a las y los integrantes de los 38 ayuntamientos. Con ataques directos del PAN, Morena, PRD y PTA hacia el prigobierno y el resto de los partidos solicitando campañas de propuestas y no de simulación, arrancó un año electoral donde la mayoría de los representantes de los partidos dieron un voto de confianza al Instituto Electoral de Coahuila. Fueron el Partido Joven, el Partido Campesino y PT quienes cuestionaron el trabajo que hasta ahora ha hecho el Instituto Electoral y demandaron de los consejeros un trabajo de mayor compromiso con todos los actores políticos, evitando el bipartidismo. Por su parte, Gabriela de León Farías, consejera presidenta del IEC, refrendó su compromiso de velar por elecciones limpias, legales, con equidad de género y de altura, manifestando que lo más importante en este proceso que inicia es la decisión libre de los ciudadanos, a quienes invitó a participar activamente en las urnas en junio del 2017.